¿Qué tal mi gente? Hoy aquí en Zincana tenemos varias noticias importantes, pues como ustedes saben hoy terminamos la etapa 20 del Giro de Italia que para muchos trajo varias sorpresas importantes, entre ellas que el corredor ecuatoriano terminó perdiendo la maglia rosa contra Hidri del Borajas Groen y pues prácticamente demostraron que Hidri estaba en un paso muy muy pero muy adelante de Richard Carapaz hoy lo hemos visto muy fuerte al hombre del Borajas Groen, pero pues hoy aquí en Zincana les traigo las declaraciones de Mikel Landa que también ha perdido algo de tiempo con el mismo Hidri, les traigo imágenes de cómo llegó Hidri a línea de meta y cómo llegó Richard Carapaz totalmente destrozado sobre la línea de meta, totalmente destruido sobre la bicicleta y pues vamos a hablar un poco de cómo queda la clasificación general y si hay alguna opción para que Richard Carapaz pueda hacer algo mañana en la contrarreloj individual, además vamos a mostrarles el mensaje que dejaba el Inus Granayers en Holanda de la mañana luego de saber que Richard Carapaz perdía la maglia rosa, así que sin nada más que añadir solo me queda invitarlos a que le den el link allá abajito para que se suscriban y también para que vayan directamente a la página de Instagram y sigan la página para seguir creciendo esta bonita comunidad ahora sí, vámonos directamente a escuchar qué era lo que decía el corredor español Mikel Landa de esta etapa número 20 hay entrevistado por Alberto Contador me habías descolgado en el Hidri y de Carapaz y has luchado porque has intentado abrir el callón pero esa como no me describirías no me he encontrado bien, he entrado todo el día y no podía exprimir al equipo tampoco porque no podía ni seguirles en cambio aquí al final pues me he regulado un poquito, al final he visto que Richie estaba ahí y iba menos y yo pues contra más arriba estaba mejor, me iba encontrando y bueno pues cerquita ahí lo han escuchado primeramente estaba muerto Mikel Landa toda la etapa al mismo dice que estaba sufriendo no le pidió al equipo que tirara más duro porque prácticamente se cortaba de la rueda es decir, estaba pasando un momento o pasó un momento muy malo el corredor español pero luego a través de la segunda montaña en la última desllegada pues dice que se pudo recuperar un poco caso totalmente contrario a lo que le pasó al ecuatoriano que se le atragantó la última parte de la subida y prácticamente allí fue donde perdió el giro de Italia te he visto con la cara tan desfigurada como la que tenías ahí si he sufrido mucho, pobre y eso que tú eres de los que juegas al poker, que siempre llevabas una cara y parecía que no respirabas mañana, tienes ahí a Richard vamos a ver mucha distancia pero bueno, se había terminado muy vacío pues quién sabe, no, se intentará bueno, tenemos esto más, recupera muchas gracias por tu atención y suerte mañana interesante lo que dijo Miquel Landa del día de mañana porque prácticamente el contador le dice que si quiere ascender a la segunda posición de Richard Carapaz dice Miquel Landa que ve muy lejos de esa distancia 26 segundos los ve muy, pero muy difícil pero el mismo dice que al terminar tan vacío o sea, al terminar totalmente sin nada de energías pues se podría intentar algo mañana sabemos que Richard Carapaz, esa fue la forma en la que terminó terminó prácticamente sin un gramo de energía y pues la forma de recuperar para mañana va a ser algo muy importante para poder seguir sosteniéndose ahí en ese segundo puesto como su campeón del Giro de Italia ahora quiero que ustedes mismos me digan cómo ven la llegada de Richard Carapaz el día de hoy quiero que ustedes observen esa llegada para mí una llegada en la que sufre muchísimo el ecuatoriano aquí lo grabaron en línea de meta, vamos a ver ahí venía Richie, pasa la línea de meta al corredor ecuatoriano rápidamente lo coge alguien, creo que es alguien del equipo ni siquiera necesitan coger al hombre del UAE a formolo con el que él llega pero si alguien del equipo necesita cogerlo creo yo que llega muerto el corredor ecuatoriano ahí ven la cara de Richie totalmente con una cara desfigurada de haber hecho un esfuerzo impensado creo yo, un esfuerzo que no era imaginable para mí sinceramente creo que le llegó la pájara creo que le he dado la pálida hoy a Carapaz cuando van esas pálidas que se atraviesa totalmente la montaña que siente que pedalea pero que no avanza creo que eso fue lo que le pasó hoy a Richie y pues como un buen hombre como un hombre fuerte trató de no perder demasiado tiempo pero cuando llegan esas pálidas es muy pero muy complicado poder aguantar ya hemos visto que ha perdido tiempo imposible de recuperar vaya como ya lo llevaba el equipo ahí pero para que ustedes mismos se den cuenta de que esto es ciclismo pues el que gana también sufre y también tengo imágenes de Hidley en línea de meta el que gana también pasa momentos complicados aquí también lo llevaban al corredor del Borja Gruen totalmente también llevado por el desgaste un desgaste increíble el de Hidley hoy miren a Hidley un trabajo muy pero muy fuerte destruido y eso que es el hombre que llega en cabeza de carrera eso que es el hombre prácticamente el hombre más fuerte de la carrera y llega destruido sobre su esbor marca de la bicicleta de este corredor su staff se ve obviamente muy emocionados lo saludan, lo celebran con él pero pues él está totalmente en otro mundo está totalmente aguantando ese dolor y pues el sufrimiento ha sido extremo para el corredor del Borja Gruen ahí lo ven sufriendo muchísimo y pues prácticamente se hace con la mayor rosa entonces luego de esto este es el mensaje que ponía Linios Granadier en su cuenta oficial de Twitter luego de saber que el corredor ecuatoriano perdía la camiseta perdía la posibilidad de poderse coronar campeón del Giro de Italia acá tienen la imagen que posteaban la imagen del corredor ecuatoriano totalmente vestido de rosa como ya lo estábamos acostumbrando a ver en estos últimos días pero que hoy ha perdido ese mayor y posteaba este mensaje pues prácticamente en inglés sabemos que es un equipo británico que decía lo siguiente lo dio todo es desgarrador para Richard Carapaz y el equipo cuando se quita el rosa en la subida final ahora ocupa el segundo lugar en la clasificación general de cara a mañana chapó por Hidley y por ese impresionante ataque que hizo en la última subida eso sí es muy cierto creo yo también que el ataque de Hidley fue muy bien pensado porque justamente le estaba haciendo un puente allí Lenard Kanna en esa subida miramos que Kanna todavía tenía algo de fuerza así que sabía que Hidley iba a atacar desde atrás cuando Kanna le hace el puente prácticamente Kanna hace unos 400, 500 metros totalmente a muerte hace unos 400 metros muy pero muy fuertes que son los que prácticamente revientan a Richard Carapaz lo dejan por fuera y ya luego Hidley al mirar que Kanna queda totalmente destruido pues simplemente lo que hace es pasar y tratar de mantener el ritmo hasta la línea de meta que creo yo que también es algo importante lo que hizo Hidley hoy porque pudo aguantar ese ritmo hasta el final de la llegada el día de esa etapa 20 como queda la clasificación general luego de la etapa 20 pues quedamos con Hidley con cabeza de carrera con el mayor rosa allí vemos el puesto que baja Richard Carapaz y queda a 1.25 Mikel Landa a 1.56 Vicenzo Nivali a 1.57 Pello Bilbao a 8.55 Jan Hir a 9.07 creo yo que un Jan Hir que se está haciendo un buen giro de Italia pero aquí la noticia son estos tres corredores que van en la punta de cabeza de carrera que van en la clasificación general varios se preguntan si Carapaz tiene opciones con Hidley yo sinceramente creo que mañana la contrarreloj no es para poder descontar un minuto y 25 segundos es muy complicado para el corredor ecuatoriano además ha terminado con un desgaste bastante pero bastante amplio y creo yo que mañana pues van a ser escasamente 10 o 15 segundos que se puedan allí quitar son tres hombres que no van bien en la contrarreloj son tres hombres que no son expertos en eso de la contrarreloj así que para que se marquen diferencias va a ser muy complicado como lo dijo Mikel Landa obviamente él lo va a intentar pero va a ser complicado que pueda superar a Richard Carapaz por esos 26 segundos que le lleva el corredor ecuatoriano tendría que atravesarse de una manera increíble Carapaz para que Mikel Landa le pueda quitar ese tiempo y aún más difícil todavía con Hidley que está prácticamente a 1.51 y a 1.25 creo yo que si mañana sea un día totalmente normal vamos a ver que la clasificación general va a quedar de esta misma manera el mejor colombiano fue Santiago Buitrago muy buen giro de Italia el corredor colombiano posición número 12 a 23 minutos creo yo que un buen giro para este juventísimo corredor de apenas 22 años y pues ahí Vincenzo Nibali terminando su último giro de Italia su carrera profesional en un top 5 demostrando un gran nivel así que les dejo mi gente las noticias del día dejen ustedes ahí en los comentarios que piensan al respecto de las imágenes de cómo llegó Richard Carapaz y el mismo corredor Hindley a línea de meta gracias por ver este video y mañana muy pendientes a la última etapa pues traeremos el resumen de la contrarreloj del día gracias por ver y nos veremos en uno próximo